Si buscas un auto compacto, este Nissan March modelo 2017 en color blanco puede ser tuyo. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM y FM, aire acondicionado, vestiduras en tela y bolsas de aire. Llévate este March por tan solo $155,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Universidad, número 100, en la colonia Residencial Casabella, en San Nicolás de los Garza. ¡Te esperamos!